¡Suscríbete al canal! Si se puede, si se puede, hazme caso ¡Vamos, chicos! ¡Vamos al mapa de Pértigo! El peor mapa de la historia creado con la peor actualización del universo Donde se puede plantar en B, sin embargo, no se puede defusar Hola, Erla ¿Estás preparado para recibir hostias a mansalva en este mapa? Estoy preparado para que nos planten en puto B Vale, yo también Pues aquí hay que ir a ver uno ya Ojo Pues yo voy a por él, ¿eh? Hostias Hola Con calma ¡Dísela! ¡Dísela! Chistea, chistea, cerdo No hagas más ruido, hombre Está cruzando todo el mapa corriendo Sí, cerdo, hombre Hola Que no hay nadie Bueno, aquí pueden estar en cualquier lado Susto, ¿eh? Susto Escúchame Me preocupa muchísimo esta situación ¿Para qué punto? ¿Pero qué cojones? Planta, planta ¿Seguro? Sí, sí ¿Y tanto? Coño, me acojo la actitud ¿Y tanto? ¿El otro nos me ha trabado la espalda o no? ¿Y el otro? No sé, pero si quiere que venga, vamos ¿Pero qué está? What is fucking happening here? Aquí abajo Te lo dejo a ti, ¿eh? Te lo dejo a ti Me encanta, me encanta Te lo dejo a ti Como si yo fuera a ser ¿No? Vale, o sea Apuntar al pecho continuamente Por si alguna bala se va a la cabeza Te aseguro que a veces funciona, hermano Hostia Ya Y funciona, funciona Mac Ruseamos otra vez por arriba Esta gente no se sabe el mapa, ¿eh? Deberíamos aprovecharlo Vale A ver, hacia qué lado me tengo que poner pasta en el medio Aquí ¿Qué haces mirándome? Es que eres un cerro, tío No me deja pasar a mí el primero, macho Voy muy enfadado Corremos hasta Scythe Corre Si es que antes nos han dejado, vamos Bueno, bueno Estoy corriendo como... No paro de correr, ¿eh? Este es el mayor rusk que he hecho en mi vida Y ojo que sale bien A veras Reload Planto Bueno, por favor, mano A veras Vale, me encanta Y a mí, a mí, a mí Y a mí me gusta más incluso Dejad de darme tiritos Dejad de darme tiritos Que luego tenemos discusiones, tío Hombre, no Somos como una pareja Yo soy el que te revienda ¿Seguro? Segurísimo, tío A ver No me gustaría tampoco Pero puestos a elegir Claro ¿Tú qué? Puestos a elegir también Lo mismo, ¿no? Oye, ¿nos tiramos o no? No Repetimos Sí, mientras no pongan aquí impedimento, tío Ahora que han cerrado Sí La puerta esa de B Oye, está gentil y no entiendo a qué juega Se va a repetir lo mismo Esto es que se tiene Hostia, qué susto Ojo Vale, bien Bien, bien M4 que se cae 3100 pavos que les acabas de gastar Pillamos a M4 Aca Me encanta En su defecto A ver Esta gente son malos, creo yo, ¿eh? Eh, tiene pinta Tiene pinta Vamos a la por... Sí, 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 sí Después de perder una Hay que hacer el cambio, tú Eso sí Ten un poquito de cuidado Porque seguro que el cerdo Vale, me gusta el shifteo, ¿eh? Tenemos uno encima No, no, está ahí, ¿eh? Con calma Joder, tío ¡Vamos! ¡Risas, risas! ¿Qué tienes para mí, puerco? Un cóctel Te lo he hecho, cerdo Mierda O no, o no No me dio tiempo, no me dio tiempo Vamos por arriba otra vez Ya estamos con la vuelta Me tiras una, tú sabes Eh... Hostia, que dolor Para los 1700 invertidos en este centro ¡Chavales! ¡Importante! Cecho, hazlo en la descripción ¿Habéis visto la intro? Muchas veces me olvida Ya sabéis que os podéis pasar por la página Vídeo esponsorizado por ellos Y os dan pasta Si metéis el código ¡Poker 988! ¡Vamos! Grande hierra, hostia Díselo, díselo Díselo, papu Bueno, yo iría ahora ya de chill En cualquier momento van a estar defendiendo por aquí ¡Madre mía, qué directa, tú! ¡Madre mía, qué directa! Te veo súper fuerte, tío Meto fuego aquí cerca Plantale, plantale ¡Cubrime, cubrime! ¡Cubrime, papu! Esto se puede llegar a dar toda la vuelta Fíjate lo que te digo ¡Ay, mierda! Bueno, me ha poutorreventado, ¿eh? ¿Vida? Eh, toda ¡Dios, tía! Yo creo que no se sabe en el mapa, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Pero a mí me están reventando, tío Yo creo... ¿Cómo? ¿Dos, tres? ¡Toma! Vuelvo a apostar por ti, tío A mí me están reventando muy fuerte No me queda otra Me acabo de comprar chaleco con noventa y pico Me va a caer una flameada en este vídeo De loco Minuto Oye, ¿se podrá hacer el bus aquí arriba Y subir por arriba? Ni de coña, ¿no? No, hombre, no No, no somos tan altos Bueno, si es que eres un puto caballo Cerda Hostia, hay un helicóptero ahí arriba Espérate que ahora han cambiado de posición Ahora se van los dos pa' allá He reventado, reventado abajo Otro arriba ya ¡Ay! ¡Joder! Hostia, como ha puesto con la nega en 0, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero flipa ¿Cuánto le he hecho? 83 Fuck Cuidado el susto, Irran Hola, cerdo No, no, no ¿Qué hacemos? ¿Qué haces, cerdo? Eh, compra Yo voy a seguir por arriba, ¿eh? Me parece la mejor idea Sí, vale Hombre, a ti te veo fuerte en este mapa, ¿eh? Bueno, ya veremos luego para defender Eso ya es otra cosa Sí, esta puerta antes estaba abierta, tío Te la marcaría como en el Fortnite Pero no se puede marcar ¿Vale? Oh, más como un lobo, ¿eh? Voy, vamos Huargo es poco ¿Vale? Está ahí Oh, el otro Ah, el otro a la derecha, tú ¿Por la parte? ¿Es aquí? Ahí, ahí Y soy el más inteligente de este mapa, ¿tí? ¿Sí? Sí Ya te lo digo yo, ya Bueno, a partir de todos ellos tenía que estar presente Sí, la verdad que sí Con ese pum-pum-pum-pum ¿En qué? Está inside Díselo O sea, como te haya dado la vuelta él también, cuidado Eh, pues nada, pues me la hace Me ha flasheado a mí mismo, tío Vaya por Dios O sea, nada ha faltado para que me escapara de ese asesinado, tío Bueno, está bien, está bien Nos he intentado Joder, qué cerdo, tío Si yo vas a ver que de verdad se ha quedado ahí ¿Para qué coño me ha dado toda la vuelta, sabéis? Ay, mi madre, el bicho 300 por colocar la bomba Menos malpillamos Bueno, es hora de que ir a se ponga fuerte o cómo va la cosa No es necesario Vamos bien Si tú quieres ponerte fuerte Yo jamás te voy a decir No, tío, es que no nos va del todo bien Bueno, escúchame Voy a guardar aquí Siftea Tengo un presentimiento bastante vasto Que igual no funciona, ¿sabes? Ya Posiblemente no funciona Yo creo que no se sabe ni el mapa, tío Yo creo que tampoco Por eso están todo el rato arriba Creo, ¿eh? Vamos, no me hagas mucho caso Uy Uy, casi El sonidito estaba ahí presente Avísame cuando salgas y yo salgo también Pues ya Puede ser que haya alguien Vale, bueno Hostia, estaba cargando la tía, tío Sexto sentido Quiero que te pongas fuerte O sea, quiero la puta doble ya Planto No, está muy tocado, ¿eh? A la, a la, a la, a siete vidas ¡Vamos! ¿A cuánto? ¿Cómo te lo dejo tocado? A siete Vale, nos toca al lado molón Tenemos muchas opciones, irra O Quedarnos en punto y guarrear O rusear por la parte de arriba Y en caso de que no nos pillemos Tirarnos por el ascensor Vale Esa es la polla O podemos guarrear Muy vasto, ¿eh? Que ponernos detrás de las cajas Mira dónde estamos Es que si van todo el rato para allá Nada, yo la voy a hacer No se la esperan ni de coña, tío ¿Esta la de ahí para allá? Sí, 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 sí A ver, aquí shiftean Vienen Hola, buenas No, buenas Tiene muchas balas más Cerdo ¡Vamos! Yo creo que no saben que podemos llegar tan rápido, ¿no? No sé, tío Es que además no han mirado ni para nosotros Eh, pídate una piña Dentro de lo que puedas Que la lanzamos a la de tres Y si hay suerte Vale Venga Cárgatela Y hacerme la cuenta A ver, escucho, ¿eh? Miren, miren Una Dos Y tres ¡Hostia! Joder, qué rabia han venido, tío Vale, menos mal el pre-falle este del averno, tío Vale, yo haría ya la V, ¿eh? Ya llevamos dos Ya nos están esperando De todos modos, si llegamos rápido Metemos piña Y nos vamos para atrás Yo creo que pillan, ¿eh? Ay, mi madre No está tu piña, cerdo No tengo piña, ¿eh? Yo confío en ti Si das en la doble Vale Les meto fuego, ¿eh? Para que no avancen Easy Vale, me la he hecho Eh, 15 en uno, creo O sea, le he quitado una verga Y el rato depende de ti Te va a ir, creo que Por aquí, sí ¿Por abajo? ¿Tú crees? Sí Tiene pinta porque Si va por arriba Yo creo que el otro camino Ni se lo saben, tú O igual sí Te está haciendo todo el baiteito Sí, sí Te pido Buena Desmayadísimo Hola, parecía que lleva Simehack Cerdo Sí, ¿verdad? Totalmente No le pillas la Galil Porque te da puto asco ese arma Sí, tío La verdad que es una de las peores Para mí Para mi gusto, ¿eh? Bro, pillate una piña La tengo Bien, thank you Una de las peores, la Galil No, o sea, para mi gusto Hay a veces Hay a veces Cárgala Una Dos Y tres A ver, aquí no viene nadie Podemos mirar aquí Está en la derecha El otro también Salta ¡Vamos! Desmayadísimos Ya te la has sacado Ni te mato, ¿eh? Totalmente Escúchame Merecemos que nos suban, ¿eh? Te lo digo ¡Ojo! ¡Susto! ¡Ay, mi madre! Comandante, nivel Creo que sube de nivel Por eso le cuesta tanto No, no sube de nivel Ni de coña, ni de coña Vamos ¡Ay, mi madre! Maestro supremo De primera clase Que es igual y encabezonado, tío ¡Chavales! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el globo que me ha pillado! Espero que os haya molado el vídeo No han hecho ningún tipo de cambio En vértigo Yo pensaba que habrían hecho Algún cambio molón Tenéis Link en la descripción Póquer 988 Nos vemos, amigos ¡Adiós! ¡Gi! ¡Grande hirra! ¡Gi! ¡Gi!